El día de la fecha hemos procedido a la recepción de ofertas y aperturas de sobre número 1 de la licitación pública nacional número 05-2020 que es aquella por la cual se lleva adelante el procedimiento para la contratación del servicio de higiene urbana para las ciudades altas. Hemos recibido, se han presentado dos oferentes, la razón social de cada uno de ellos es Ecolive, el primero y Agrotecnica Fueguina SACIF, el segundo oferente. Hemos procedido a la apertura del sobre número 1 que es el que contiene la documentación, los antecedentes, estados contables, prestaciones técnicas realizadas en otros lugares y póliza de garantía de la oferta. Hemos realizado la revisión integral y superficial o básica de esa documentación y hemos resguardado el sobre número 2 que contiene la oferta técnica económica en la escribanía municipal y ese sobre va a ser abierto una vez que se fije fecha por la comisión evaluadora y cuando termine el análisis del sobre número 1 que comienza el día de hoy y puede demorar 3 o 4 días. Bueno, a partir de ahora lo que va a haber es que este acto todavía no ha terminado, incluso en este momento los oferentes están por tomar vista de las ofertas de la otra parte. Una vez que terminen de tomarse vista ya el acto se termina y la comisión evaluadora se retira con las ofertas a sus oficinas para con el personal técnico, abogados, ingenieros, economistas, contadores proceder a la revisión de toda la documentación. En un plazo aproximado de 3 o 4 días esperamos ya tener definido de los dos oferentes si hay alguno que tenga algún tipo de objeción legal en la presentación que hizo de no tenerla, pasamos a la apertura del sobre número 2 en fecha a confirmar y que calculamos que puede ser de aquí a unos 10 días aproximadamente. Abierto el sobre número 2 se sabrá, se hace la revisión de la oferta técnica económica y se procede a la preadjudicación de la oferta que la comisión evaluadora considere más conveniente para los intereses municipales.